En Radio Tudela, es radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paúl Carcabilla Aguirre. Seguimos contando actualidad de Tudela en la Ribera y en este caso lo vamos a hacer con la concejal del Ayuntamiento de Tudela, Reyes Carmona. Muy buenos días y gracias por acudir hasta los estudios de Radio Tudela. Muy buenos días a todos, es un placer. Bueno, pues lo cierto es que Reyes Carmona lleva varias áreas, entre las que se incluye Hacienda, en la que también está Sanidad, Servicios Contratados y Fondos Europeos, unas áreas que se mueve mucho dinero. Sí, así es. Prácticamente gran parte del presupuesto se lo come, en este caso se trabaja desde el área de Servicios Contratados y luego desde la Concejalía de Hacienda, que somos los que gestionamos la práctica totalidad de la preparación de los presupuestos municipales. El año pasado, a finales del mes de noviembre, se sacaban los presupuestos, se aprobaban en la primera quincena de diciembre. Entendemos que este año estaréis ya trabajando en lo que van a ser esos nuevos presupuestos. Sí, así es. Desde cada una de las diferentes áreas y concejalías del Ayuntamiento de Tudela ya se están elaborando los borradores de presupuestos que son con los que luego desde la Concejalía de Hacienda trabajaremos para unificar y presentar unos presupuestos al pleno del Ayuntamiento de Tudela. Ya, previsiblemente, a finales de noviembre, empecemos con las comisiones de presentación de presupuestos de ese primer borrador y tras el periodo de enmiendas, en el mes de diciembre es cuando será la aprobación definitiva de los presupuestos de Tudela del año 2025. El año pasado fueron 55,2 millones de euros, una cifra que llama la atención, ¿no?, de la dimensión que tiene la capital de la Ribera. Sí, exactamente. Bueno, pues al final somos un ayuntamiento que tiene cierta entidad, pese a que seamos una ciudad pequeña, bueno, pues nosotros contamos con un importante presupuesto y, bueno, pues ya iremos viendo un poco este año en qué números nos movemos. Todavía es pronto para dar cifras. Sí que es cierto que hay un, con respecto al presupuesto del año pasado, este año sí que las reglas fiscales que se han vuelto a implementar, pues nos van a condicionar un poco a la hora de preparar los presupuestos. Pero, bueno, vamos a seguir trabajando desde el área para tratar de que los presupuestos que planteemos a los ciudadanos de Tudela sean lo más adecuados y los mejores para nuestra ciudad. Fueron realistas y leales con los ciudadanos. Recordamos ese titular y, bueno, pues entendemos que todo hace indicar que se aprobarán, obviamente. Recordamos que Unión del Polo Navarro tiene mayoría absoluta, que eso también os deja trabajar con una tranquilidad diferente a si tuvierais que hacerlo de forma consensuada con todos los grupos que entendemos que, bueno, que os gustaría contar con la unanimidad cuando lleve ese proceso, ¿no? Sí, así es. Eso hay que reconocer que es una ventaja con respecto a otros gobiernos. Yo lo voy a tener más fácil que la señora Montero y que el presidente Sánchez, que de momento está sin presupuestos y le va a costar. En este sentido, nosotros, el Ayuntamiento de Tudela, que como tú bien dices, tenemos mayoría absoluta, lo tenemos a la hora de aprobar estos presupuestos más sencillo. Ahora, yo siempre he dicho, y lo dije también el año pasado, yo estoy abierta a aportaciones del resto de los grupos y, en ese sentido, por ello, ellos van a presentar sus enmiendas. Y, desde luego, nosotros, Unión del Polo Navarro está abierto a estudiar las enmiendas que nos planteen. Y si entendemos que es una mejora para la ciudad, desde luego que estamos abiertos a incluirlas en estos presupuestos. Pues ahora hay que tener en cuenta que nosotros, estos presupuestos que presentamos, tanto los del año pasado como los que vayamos presentando en los tres años que quedan de legislatura, tienen su razón de ser en un programa electoral con el que nosotros nos hemos presentado a las elecciones. Entonces, nosotros tenemos que cumplir ese programa electoral. Por lo tanto, nuestras prioridades a la hora de elaborar esos presupuestos va a ser el cumplimiento de nuestro programa electoral. Pero estamos abiertos a cualquier aportación que puedan hacer porque, al final, son unos presupuestos que redundarán en el beneficio de todos los tudelanos y todos los partidos políticos. Entiendo que es el objetivo que tenemos. Es cierto que, al final, sois conscientes de que es un presupuesto vivo y que, si sucediera, Dios no lo quiera, que suceda una catástrofe, pues, al final, tienes que hacer esas modificaciones como pasó en la pandemia, que, al final, son modificaciones porque, al final, ha cambiado la vida. Sí, así es. A ver, hay que entender que el presupuesto, como su propio nombre dice, es algo anterior al supuesto. Entonces, a lo largo del año, pues, ocurren diferentes circunstancias, como tú bien dices, y sí que hay una herramienta de la que disponemos los ayuntamientos, que son modificaciones presupuestarias, porque tú has podido prever que vas a tener un gasto X en una actividad, la que sea, que, bueno, pues, luego, por circunstancias necesites dotar más de dinero a eso. Por ejemplo, el último caso que hemos tenido, la fiesta joven, que, pues, por circunstancias climatológicas se tuvo que suspender, y, entonces, van a volver a realizar desde Juventud esa fiesta y, bueno, pues, han tenido que, a raíz de esta circunstancia, dotar de algo más de presupuesto a esa actividad. Y, bueno, casos como este suele haber a lo largo del año, por lo que te digo, porque, al final, un presupuesto, tú estás haciendo unas cuentas en el mes de diciembre y, como bien dices, también nos afecta a nosotros las subidas del IPC, con lo cual, pues, hay ciertas contrataciones que tú empiezas a hacerlas a lo largo del año, que tú has estimado unas cantidades y que, igual, te has quedado corto. Esto, al final, es como el presupuesto de una casa. Tú, más o menos, preves que, para el año que viene, pues, me tengo que comprar una lavadora o me tengo que comprar un frigorífico. Pues, bueno, voy a ir ahorrando, tengo tanto dinero. Pero, por lo que sea, pues, suben las cosas y lo que tú tenías previsto para comprar el frigorífico, llegas a la tienda y dices, ostras, pues, me he quedado corto. Entonces, más o menos, una explicación para que se pueda entender de cómo es el funcionamiento de los presupuestos. Ha comentado la Edil del Ayuntamiento de Tudela, la fiesta de DJ, y, efectivamente, lo estábamos leyendo en tudelahoy.com, la fiesta de DJokey se va a celebrar el sábado 16 de noviembre en un doble recinto cubierto. Tras su suspensión por lluvias en la fiesta de la juventud en septiembre, el evento se traslada a la Cooperativa Asociación de Labradores para seguir una noche de diversión, algo que nunca se había utilizado este recinto. Sí, así es. Bueno, pues, desde juventud han entendido que era un espacio interesante para celebrar la fiesta y evitar así el que vuelva, que por inclemencias meteorológicas, tenga que volver a suspenderse. Yo creo que, al final, yo creo que el lugar a los jóvenes que están deseando que, bueno, pues, volver a tener esa fiesta, yo creo que les va a dar un poco igual mientras se celebre. Entonces, yo estoy seguro que se lo van a pasar estupendamente bien. Pues, nos vamos con uno de los asuntos que queríamos abordar con la concejal Reyes Carmona, y es que, como hemos dicho, también es concejal de Sanidad y, por lo tanto, le toca responsabilizarse del cementerio. Sobre este asunto, pues, se acerca a Todos los Santos y nos gustaría conocer datos sobre esta instalación de Tudela. Los datos de las defunciones que nos puede contar, ¿qué datos nos puede contar la concejal? Pues, a ver, a lo largo de este año 2024, los datos que me pasan desde la Concejalía de Sanidad, hablamos de que sigue la tendencia de que hay más inhumaciones que lo que son incineraciones. Antes comentaba cuando estaba leyendo los datos que sigue la tendencia a que, pues, por lo menos en Tudela, son más las inhumaciones. Los datos, además, dan una clara tendencia a que se mantienen. Estamos hablando de que en el año 2022, por ejemplo, hubo 147 inhumaciones y 71 incineraciones. En el año 2023, hablamos de 146 inhumaciones y 69 incineraciones. Y en este 2024, en lo que va de año, estamos en 143 inhumaciones y 64 incineraciones. Sí que hay una tendencia a la baja en cuanto a las incineraciones, pero, bueno, más o menos los números se mueven en muy parecidos. Hablamos, Don, de la diferencia entre enterramientos tradicionales o el tema de las cenizas, ¿no? Exactamente. Es así, ¿no? La diferencia. Sí, exactamente. O sea, lo que cuando hablamos de inhumaciones son los entierros habituales. O sea, un entierro... Y cuando estamos hablando de las incineraciones, pues, es lo que conocemos, pues, las urnas en las que llevas las cenizas de tu familia. Que si bien es cierto que una vez que tú tienes estas cenizas, las puedes llevar a un columbario o a un nicho o a un panteón, si tiene tu familia un panteón. Entonces, tienes esas tres sitios en los que dejar las cenizas de ese familiar. Por lo tanto, la comparativa, como nos está comentando, ¿qué valoración haces de esa comparativa? Pues, a ver, al final la comparativa es que nos movemos en unos números muy parecidos. O sea, Tudela, en este sentido, es, a mi entender, bastante conservadora. Sigue primando los entierros tradicionales frente a las incineraciones. ¿Y las diferencias que existen en cuanto a costes y servicios en los enterramientos tradicionales y las inhumaciones de cenizas? Pues, ahora mismo en Tudela tenemos regulada una ordenanza en la que se establece el coste de cada uno de estos servicios municipales y estamos hablando de que un entierro, por decirlo de alguna manera, de unas cenizas tiene un coste de 32,90 euros, una inhumación en nicho 43,28 y una inhumación en un panteón simple 78,75. Y luego hay que hablar de que, claro, tenemos concesiones durante X años de tanto columbarios como nichos. Entonces, ahí estamos hablando de unos precios de 15 años. Un nicho serían 548,50 euros y de un columbario 271,35. Todo esto está regulado en una tasa, en una ordenanza de tasas que tiene el ayuntamiento. Cualquier interesado puede consultarla en la página web del ayuntamiento. Y sobre el nivel de ocupación del cementerio, también, ¿qué nos puede contar? Y también, ¿cómo se gestiona el espacio disponible? A ver, el espacio disponible se gestiona desde el personal que trabaja en el propio cementerio y va por orden de solicitud. Es decir, hay una serie de nichos y columbarios y a medida que va entrando una solicitud de uno de los dos, por estricto orden de número del siguiente que toque, es el que se le concede a la persona que lo solicita. Muy bien. Bueno, pues siendo consciente de este nivel que nos estaba comentando la concejal Reyes Carmona, entendemos también que ese es el orden que se lleva. Sí, así es, porque tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en los nichos que estamos acostumbrados a ver en el cementerio, pues hay gente que tiene preferencia. Pues yo es que no lo quiero muy alto, yo es que no lo quiero muy abajo. Entonces, si empezásemos a atender esas solicitudes, la parte de arriba y la parte de abajo se quedaría siempre vacía. Entonces, entendemos que lo lógico y lo objetivo es por número de solicitud y el que toque, porque si no sería una locura. Y entonces, ahora mismo en el cementerio municipal de Tudela tenemos nichos libres, a día de hoy 239 y de columbarios 62. ¿Esto es mucho o es poco? Porque claro, tampoco sabemos si hay que tomar medidas para asegurar que el cementerio tenga capacidad suficiente en los próximos años. A día de hoy entendemos que es suficiente. Entonces, lo que pasa es que, bueno, pues hay diferentes circunstancias que pueden alterarte estos números. El ejemplo que hemos tenido muy cercano ha sido la época de pandemia. Entonces, claro, en la época de pandemia sí que es cierto que hubo una incidencia mayor de fallecimientos. Esperemos que no tengamos que volver a pasar por una circunstancia similar, pero ahora mismo con lo que hay sería suficiente. Hablando de este asunto con la concejal Reyes Carmona, que tiene que ver con el tema de la sanidad y es en lo que le toca del cementerio, que estos días entendemos que, bueno, pues que ya se nota la afluencia de público para dejar todo bonito, las flores, etcétera, etcétera. No sé si alguna recomendación o alguna novedad que nos vamos a encontrar para este año. Pues la verdad que novedades pocas. Sí que es cierto que la gente cada vez adelanta más, sobre todo para ir a limpiar e ir adecentando, pues tanto los panteones como los nichos como los columbarios. Sí que ese trabajo, estamos notando que se está adelantando para que cuando van ya el día uno a visitar a sus difuntos, pues tengan a colocarles las flores, pues tengan ya todo bien arreglado. Y en principio novedades en cuanto a los horarios del cementerio que todos los años se amplían para esas fechas. Y ahora mismo a partir del día 26 de octubre y hasta el 1 de noviembre va a haber un horario continuado desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Es el horario ininterrumpido que estará hasta el 1 de noviembre desde el 26 de octubre. Algo que también ha llamado la atención y que no sabemos si existe alguna posibilidad de flexibilizar el criterio para que las familias puedan planificar con antelación algo de los nichos o de los, como antes nos comentaba también, los nichos o de los columbarios. Columbarios, gracias, María Garbona. A ver, pues eso es lo que te comentaba anteriormente. Los nichos, ¿no? Ya nos ha dicho. No, y los columbarios en principio tampoco porque van por orden de llegada, porque estaríamos en las mismas. Entonces, flexibilizar. El problema es lo que te comentaba antes, que si tú tratas de adelantarte y elegir algo, entonces ya estarías como desorganizando el sistema que tiene el propio ayuntamiento. Hay tiempo suficiente desde que tanto la familia o la propia funeraria se pone en contacto con el ayuntamiento. Hay tiempo suficiente para prepararlo todo y que tenga esta persona un entierro digno. Pero en principio no hay intención de adelantar planificaciones de nada porque, lo que te digo, se iría al trasteto de este sistema que tenemos ahora de que se van concediendo los nichos o los columbarios por estricto orden de solicitud. ¿Y cómo se gestiona en Tudela el tema de los enterramientos para personas de religiones no cristianas? ¿Cómo es este funcionamiento? ¿De qué forma se realiza? Pues, lo que me comentan los responsables del cementerio es que tampoco hay muchos entierros de personas de religiones distintas a la cristiana. Yo creo que son religiones que habitualmente llevan los cadáveres, en este caso los fallecidos, a sus países de origen. Suele ser lo más tradicional para ellos. Y sí que es cierto que cuando ha tocado caso de inhumaciones, de fallecidos con otras creencias diferentes, en la medida de lo posible siempre se atiende a las solicitudes que le plantean al enterrador, en este caso del cementerio de Tudela. Por lo tanto, no hay una regla establecida porque son pocos, entendemos, las personas que solicitan el cementerio de Tudela. Sí, así es. Esto es lo que me trasladan desde el cementerio, que son muy escasas las situaciones en las que se ha dado este caso. Hoy, cuando hablábamos al principio con Reyes Carmona, nos comentaba las áreas que gestiona. Lo cierto es que son bastantes servicios contratados, fondos europeos. Hablábamos también de que es la concejala de Hacienda al inicio. Bueno, pues seguramente son muchas las áreas y los trabajos que está desarrollando. Pero por ir finalizando, Reyes Carmona, ¿alguna cuestión más que quiera destacar de las otras áreas o alguna noticia que nos pueda adelantar? Pues la verdad que ahora, este último trimestre, sobre todo en el área de Hacienda, está siendo un trimestre intenso. Este próximo lunes tenemos el pleno ordinario y desde mi área estamos trabajando en una ordenanza que va a permitirnos bonificar la contribución a familias monoparentales y familias numerosas. Entonces, es una ordenanza que es muy social, porque además es una demanda que teníamos ya desde hace años y que nosotros, uniendo el pueblo navarro, llevábamos en nuestro programa electoral que una vez se renovase la ponencia de valoración del Ayuntamiento de Tudela, que es la que fija los valores catastrales y que tocaba este año. Por cierto, la aprobación inicial fue en el mes de junio de esta nueva ponencia de valoración, que es un requisito que establece la ley para poder aplicar estas bonificaciones, porque tiene que ser de una ponencia que tenga menos de cinco años, la nuestra tenía unos pocos más. Entonces, este año, a raíz de la aprobación de esta nueva ponencia, nos hemos puesto a trabajar desde el Departamento de Hacienda del Ayuntamiento de Tudela y traemos a este pleno, que se hará el próximo lunes, esta ordenanza que, como bien te digo, es una ordenanza que va a beneficiar a las familias numerosas y las familias monoparentales según sus tramos de ingresos y según el número de hijos. Yo creo que además, ahora mismo, de las ordenanzas que hay de este tipo en Navarra, la ordenanza que presenta Tudela al próximo pleno es la ordenanza más beneficiosa para este tipo de familias y, bueno, pues yo espero que salga aprobada por unanimidad porque realmente era algo, que ya te digo que es una demanda que se nos venía solicitando desde hace algún tiempo. Pues gracias por habernos dado también esa noticia de última hora, por decirlo de alguna forma. Reyes Carmona, que tengas una feliz jornada y que vaya muy bien todos estos proyectos que tienes en mente. Muchas gracias a vosotros.